¿Te gusta la canción? Sí Les digo esta canción a aquellos que sienten que intentan de todo para estar bien Siempre, no todo Pero bueno, a veces hacer todo no alcanza ¿No? Porque hay que hacer todo de las dos partes No sirve que de una sola parte empuje, empuje, empuje y de la otra mucho que un vuelo Bueno, nunca sea la segunda opción de nadie Nunca sea el plan B de nadie Ni mucho menos el segundo plato ¡Vamos! ¡Háganse o valer, hijo de puta! Que por eso estamos acá en la vida, para hacernos valer Somos únicos ¿Eh? ¿Estás hablando tan pedo? No, 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 no